¿What are you doing here in my house? Ya sabemos que cocinas muy, muy bien. Estad 10. Chefcito se la rifó como los grandes. Error de novato, güey. No hubo guinaldo hoy, pero... Va a ser la chef Quintanilla, ¿no? Mano, le van a faltar. No, pero me los gané en la rifa. Hermana, hermana. Me los gané en la rifa, güey. Una disculpa no ser tan chingona, Chefcito. La verdad es que nunca he probado ninguno. ¿No has probado aplausos? Bueno, ¿me puedes oírlo con los platitos de allá, por favor? Esos postres. Espero que algún día todos ustedes puedan probar un platillo de Isa. ¿Ya viste lo que está en el baño? Oigan, ¿y los platos? Ahora sí, oficialmente estamos a 24 horas de que sea la Posaduki 2022. Y ahorita estamos un poquito cansados porque venimos del mandado literal. Miren, tenemos aquí toda la verdura. Fuimos al Enchibi, al mercado, a la tortillería, a comprar platos, todo lo desechable. Aquí ya no más falta que lo lave. Mike, ¿qué pedo, Mike? ¿Está muy lento, güey? Y acá está el Joel. Él es el que va a aventar los postres. Ha vuelto, ha renacido el nene. Y aquí ya llevamos un poquito de proceso avanzado. Pero estamos un poquito tarde, la neta. Son como las 5 y mi meta era iniciar como a las 12. Así que vamos como con 5 horas de retraso. Pero ya ahorita van a ir viendo con qué vamos a empezar. Aquí tenemos ya la carne, que estos son los brisquets. Aquí tenemos espaldilla de cerdo. Todos están traídos y patrocinados por La Ramos. Muchas gracias, Ramos. Te queremos. Entonces, es literal con lo que vamos a empezar ya, porque esto es lo más tardado. Hola. Ok, pues estamos aquí. Me entró humo en los ojos. Acá tengo un ahumador. Que, si recuerdan, es el que usamos el año pasado para hacer los dos brisquets que hicimos para Navidad. Jaló perfecto. Sacó el brisquet en 12 horas. Estuvo muy rico. Ahorita va a jalar para los Pull Pork. Y también aquí tenemos un Weber. Que, de hecho, este es el de La Ramos. Y también lo vamos a convertir en un ahumador. Y van a ver qué va a funcionar. Ahorita ya van a ver cómo aplicamos ahí la ingeniería. Chipsito, gracias por invitarme. La verdad es que la cena estuvo deliciosa. Como siempre, ya sabemos que cocinas muy, muy bien. Y, pues, gracias por hacer esto por nosotros. Yo creo que ya después yo te debo una cena. Que no sé cómo voy a cocinar, pero espero lograrlo para ti. Ahí se va a quedar 5 horas. Hasta ahorita vamos bien. Yo pensé, la verdad, que era más noche. Pero, pues, ya ven con el cambio de horario innecesario. Parece que es más de noche, pero en realidad son... 8, 12. Así que estamos a tiempo. No sé cuántas horas faltan. No soy buena en matemáticas. Pero esto va bien. 12.32 de la mañana. ¿Sí es la mañana, no? Sí. Madrugada. ¿Madrugada? Ah, madrugada. Ok. Como se puede notar, mi cara ya está un poco dañada. Pero miren, los ánimos los tenemos aquí arriba porque ya queremos sacar toda la comidita. Para este punto, Joel, ya se tuvo que ir porque hasta ahorita me enteré que el tipo no durmió como desde hace dos días. Ayer fue Flowfest. Se fue para allá. Entonces, estaba muerto, pero me dejó a cargo de los postres. Esto, obviamente, ustedes no saben cómo llegamos a este proceso. Pero uno de los postres va a ser una tarta de limón. Él ya se hizo toda la base. Esta es la de la cremita que tiene sabor al limón. Entonces, él ya se armó una. Voy a tratar de hacerla yo. Y estoy convencido que me va a salir casi igual. Acompáñenme. No se rompió. Aunque se ve aquí un poco cuarteado, la estructura sigue estando unida. Y ahora lo que toca nada más es agregar la cremita de limón. Que esta, Joel, ya lo probó y si les gustó. A mí también. Básicamente es como un court. Ya lo hemos hecho antes. Entonces, es algo que la gente no va a odiar, vaya. No se lo va a hacer tan raro. Y ahora lo que sigue es hacer unos pequeños chopitos con el merengue italiano. Aquí nada más en la orilla. Yo pensé que íbamos a cubrir toda, pero al parecer somos tacaños. Bueno, no es cierto. No, es básicamente el diseño de esta tarta. En las orillas, unos chopitos de que sí. Momento pro. Que aquí no me incendió el pelo. Y es un leve toque al... Es una rimadilla. Uy, qué bonita. Qué grados colar se necesita para cerrar esta maldita cosa. Está, huevo. Ya, así de sencillo. Nada más vamos a mandar al refri para que se refrigere, se espese. La neta, estuvo bien rica la comida como siempre. Yo sí probé el brisket, el puré, los postres, el chicharrón. Y muchas gracias por invitarme. Neta, todo súper, súper rico, súper chido. Y yo me la pasé muy bien. Ahora sí, cinco horas bien invertidas. Llegó el momento de revelar el brisket. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasó esa? Es que lo hubiera checado. Sí, ¿qué pasó? Se quemó, mira esto. Está tieso No pasa nada Ya se arruinó Es que lo hubiera checado Tranquilo, se puede solucionar Mira, si se te quemaron todos Podemos pedir más misques y lo volvemos a intentar O sea, tiempo hay Bueno, igual está el otro de ahí A ver, checa los demás, vamos a ver si están igual Vamos a ver si los demás ya salieron más chidos Aquí va Tres, dos Bueno Tiene una pintita mejor Yo sé que aquí parecerá que esto está mal Pero es que esto está un poquito más arriba Pero la idea es que quedara justo el juguito Alrededor del brisket Y eso lo fuera humectando Y permite que esté suave Bueno, la temperatura que buscamos es de 95 Y para empezar se siente súper suave Sí, 90, 95, ahí está Yo tengo la esperanza de que los otros cuatro estén así Es que Error de novato Ni para el perro Esto no se lo come más La verdad, la comida excelente El chefcito se la rifó como los grandes Igual que el equipo que está atrás de este evento Me la pasé muy, muy bien Espero que me vuelvan a invitar el próximo año Para la siguiente pasada Y no me queda nada más que agradecerles por las atenciones Síguensela pasando chido Y bueno, por cierto Es la 1.50 de la mañana A esta hora ya acaban de salir los brisket Ya nada más sería el momento cortarlos Y volverlos a recalentar Para que la gente se los coma calientitos Eso ya ahorita lo van a ver Pasando a temas un poquito más controlados Estamos ahorita aquí con los pool Porque pues van un poquito Bueno, van muy bien Más bien Pero para este punto Ya llevamos como cuatro horas Nada más es de cada media hora Estarlo atomizando Y de hecho ahorita Ya lo vamos a pasar a envolver Y lo podemos devolver al ahumador O en mi caso Yo lo voy a meter al horno Para pues olvidarme un poquito de la leña Y no estar batallando Nada más para que se termine de cocer Aquí en este punto Ya agarró todo el humito Toda esa costrita rica Entonces ya no ocupan nada más Vámonos para adentro Vine a la comida No comí nada Porque soy humilde Le dejé a todos que comieran Me gustó mucho la convivencia Con aquí con los amigos del trabajo No hubo aguinaldo hoy Pero espero que estén siempre pendientes De todo, ¿verdad? Gracias, gracias Saludos Actualmente son las 8 con 18 de la mañana No nos veíamos desde hace como 6 horas Y en ese lapso Estuvimos nada más que nada Cuidando las carnes Que es lo último que dejamos Por allá tenemos los briskets Obviamente los estábamos Comiendo para que no se quemaran Como el que debieran Y también ya salieron los pulpor De hecho Mike los está acá deshebrando Enseñanos un poco Mike Enseñanos un poco de la magia ¿Qué pasó aquí? Eso es lo que vieron las flautas Por allá tenemos haciéndolo De los macarons Y ahorita Lo que vamos a terminar Va a ser el último postre Que son los cheesecake Esta es la receta Que siempre he usado Desde hace ya un tiempito Nada más que te lo voy a poner Chocolate y demás Y pues vamos a terminarlo Para que ya se quede reposando Y estamos literal ya sacando Las últimas cosas Ahora sí Ahora sí Outfit Sacamos las carnes Sacamos estas cajas Que tenía ocupadas Con otras cosas Pero todo logró caber bien Bueno menos los postres Como les dije Y aquí van los desechables Todo lo necesario Para una buena posada Contratenos Muchas gracias chef Estaba deliciosa la comida Me encantó el puré Sabía muy rico El postre fue lo que más me gustó Fue mi primera posada De diciembre Así que estoy muy emocionada Y agradecida Por que nos hayan invitado Me gustó Llegamos Sígueme Rápido Adelante Pasen amigos Hoy estamos cocinando En las montañas De Monterrey Y tenemos aquí La cocina de Marta del Hoyo Ahorita la vamos a presentar Todavía no ha llegado Lamentablemente Pero ya estamos preparando Todas las cosas Aquí está la chicharronera De la Ramos Porque aquí va a estar lleno Como de 10 kilos De chicharrón Recién hecho Recién prensado Vamos Hola amigos Estoy aquí En la casa de Marta del Hoyo Cuando hago la posa Estoy muy, muy, muy excited Ven aquí Ven aquí Marta del Hoyo Bravo ¿Cómo estás? Marta ¿Quién estás? Chef de la Procesa ¿Qué estás haciendo aquí En mi casa? Estoy cocina Para ti ¿Estás cocina para mí? Sí, hombre Adelante Adelante Delicio ¿Cómo te sientes Al ser la anfitriona De la fiesta? ¿Vas a hacer una fiesta? No, no No sé si es una fiesta Estoy súper emocionada De esta fiesta Y espero que No hayan accidentes O algo así No, yo creo que Todos se van a portar súper bien ¿Qué esperas de la comida? Uf, pues yo espero Que esté bien rica Y llenarme Va a ser la chef Quintanilla ¿No? Ay, qué rico Ya se me hace cebo a la boca ¿Cómo cocina? No, qué barba Cocina el chef Un proceso Bueno, bueno El chefcito también me gusta Me gusta Sí, hace cosas chicas Chivas también ¿Van a rifar algo? ¿Cómo que rifar algo? Ni que fuera que posada de bodines O que no, no Claro que no Podemos rifar este can Oye, deja Firula Hice en paz A ver, ven aquí Cuida a mi puro A ver, vas a ver Y tú ya dejas estar grabando Y bueno, hasta ahorita Ya empezamos aquí A calentar las cosas Ya nos fuimos instalando Un poquito Fuimos descubriendo Qué es lo que tienen Aquí en la cocina La verdad Está muy chida Porque miren Tenemos unos fogoncitos Donde tenemos aquí Lo de los macarrones El gravy El Mike se va a hacer aquí Las flautitas Mike, ¿cómo te sientes? Tienes alrededor De unas Más de 100 flautas Ay, güey Manos, le van a faltar Manos Le van a faltar, güey Y ya nada más Quedaría Empezar a cortar También los brisquets Para que recalentarlos Y servirlos así Bien suavecitos Y jugosos Como nos gusta Y también tenemos El stand de la Ramos Ya ahora sí armadito Aquí tienen chicharrón La gente puede pasar Por su bolsita Para irlo boteñando Y ahora Vamos con la decoración Si no, menos importante A cargo de mi compañera Marta Del Hoyo Grupo tercero Y bueno, bueno Ya me toca a mí Vamos, acompáñenme A que veamos todos Esta gran decoración En la que me esforcé Durante como Cuatro horas Yo sola Así aquí en este Lujoso y gran jardín Podemos ver Marcos, Marcos No, Marcos Marcos Tú, acáchate Bueno, ahorita llego Ahorita llego Pero Pero yo lo hice todo Estuvo bien padre Y bien pesado Poner todas estas sillas Para todos los invitados Y espero que no nos dejen plantados Porque va a ser muy incómodo Bueno Y aquí tenemos Los grandes centros de mesa Hermosos estos Pinitos Traídos desde Canadá Y pues espero que no se lo roben Porque son muy valiosos No creo que alguien se lo robe ¿Verdad? Bueno, ya me voy Nos vemos Bye 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 ¿Qué es eso? ¿Qué estás llevando a los centros de mesa? ¿Otra vez te estás llevando a los centros de mesa? Para mi casita Para mi casita es que Soné mi mamá No, pero me los gané la rifa Hermana Me los gané la rifa, güey Hermana, no hubo rifa Si hubo rifa y me los gané yo No, no hubo rifa Soné Es que es para mi perrita Para su casita No hubo rifa No lo puedes volver a hacer No lo puedes volver a hacer Perdón Lo siento Alguien te lo tiene que decir Te tienes que detener con esta obsesión Ok, son las cinco y media Ahorita ya empezaron a llegar invitados Obviamente Yo pensé que no iban a llegar tantos Tan puntuales Pero tenemos aquí al ganador A Cacho El más puntual del mundo Estoy listo Pero bueno, ahorita ya pudiste probar El primero Que es la entradita Unos macarrones con queso Y chicharroncito de las ramos ¿Qué opinas? A ver Están bien ricos Están deliciosos No mames Eso es el segundo vaso Para quien ya sepa Mira, ya está todo manchado y de grasa Y yo, no Esa grasa ya la traía Bueno, Cacho Mucho gusto Qué bueno que pudiste venir Y como quiera Vamos ahorita a prepararte Los demás platillos Vamos a pistear Y estamos con La segunda persona Que llegó más puntual Valeria Hola Ya tuviste la oportunidad También de probar Los macarrones con queso Deliciosos Ya se acabaron Me los acabé Y también tenemos por allá A su pareja Pero No quiero salir Es un impostor Porque resulta Resulta que es vegano Ahorita Oye, lo bueno que traje verduras Y estamos aquí con Ana Sofi Que también es la tercera persona Que llega ¿Ya probaste los macarrones? ¿Qué te ha parecido? Están buenisísimos Ya me los voy a acabar Ahorita le vamos a seguir sirviendo Los platillos A ver qué sigues opinando Sí, muchas gracias Y ahí está su pareja Pero es penasillo Es penasillo ¿Vayan tomando asiento amigos? ¿Vayan tomando asiento? Primero que nada Muchas gracias por haber venido Por darnos un poco de su tiempo Es un poco surreal Que estén aquí Y pues bueno Ya he tenido el placer De colaborar con algunos de ustedes Con otras personas Quiero tener el placer De hacerlo De hacer cosas muy chidas Y pues bueno Lo que le vamos a presentar hoy Es un menú sencillo Yo la neta A veces soy un poco difícil Para desenvolverme con la gente Entonces lo hago a través de la comida Y pues eso Espero que lo noten El día de hoy También quiero agradecer a Marta Por prestar el espacio ¡Bravo Marta! Esperemos que el próximo año Sea lo mismo O incluso más grande Y con gente más chingona Así como todos ustedes ¡No! ¡No, no! ¡Como ustedes! ¡Córtalo! ¿Con gente con más seguidores? No, no Y pues obviamente Todo esto No lo hubiera hecho Sin mi equipo Ahí van a estar Héctor Pris Jos Mi hermano El Chema Atrás de la cámara Mike Que estuvo Toda la noche Acompañándome Junto con Joel Joel sabe Todos los postres Ahorita Va a haber postres Al final Para el que quiera Aquí les vamos a dar Su plato Y pues Espero que lo disfruten ¿No? ¡Gracias! 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 Estuvo muy rico Me encantó todo Me servía hasta dos veces Una disculpa Si me vi muy aborazada Pero Pues uno es pobre Tiene que aprovechar Cuando hay comida gratis ¿No? Y sobre todo Deliciosa Muchas gracias Y pues nada Una disculpa No ser tan chingona Perdón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aprovecho! ¿Qué van a querer amigos? Hola Buenas noches Por un manjar de dioses Voy a pedir una disculpa A nombre de todos los presentes Por no ser tan chingones O sea De verdad lo siento Pero es que Nunca he probado ninguno ¿Qué me recomiendas? ¿No has probado flautal? O sea Sí Écheme la mano Joven Un platito Por favor Sorpréndeme A ver Sorpréndeme ¿Cómo estás? Muy buenas noches ¿Qué vas a querer? Oye ¿En este ministerio Desde Querétaro? No güey Desde Durango Ah no Desde Durango Está más lejos ¿No? Ubicas cuando Mandan Los papás de Strayf Gracias Bueno Los papás de Fiona Mandan por Fiona De que mandan Al de la trompeta Y todo Así sentí tu mensaje Y dije No puedo fallar No puedo fallar ¿Sí o no? Sí Güey O sea Yo te encargo Una de pastor Porfa Aliviáname Con una de esas ¿Te puedo encargar Unos bongles? No hay No tengo bongles Pero si en 5 es No Ni le das brisket Ni le das brisket De mi gente no tiene hueso Que le dan de usted Comedia Estuvo deliciosa Me encantó Súper rica la comida 10 Estuvo bien sabroso todo Pero no tan sabroso Como el chefcito Nos vamos bien contentos Nos vamos bien contentos Y bien servidos Muchas gracias Muchas gracias Nada Nada más que agradecerle Por la invitación Siempre es muy agradable Venir con él Y con todo su equipo Y pues muchísimas gracias Por invitarme Espero me vuelvan a invitar Otra vez Y pues me van a llevar Un chingo de comida Pues dijeron que era Para la casa Entonces ahí le llevo a mi mamá Oye hermano Ya me voy güey Muchas gracias por todo Ándale güey Cuídate Oye Este Pues ahí nos estamos viendo Entonces Oye a mi mamá A mi mamá le gusta Un chingo de chicharro Oye Déjale agarro Oye pero por qué güey Y a mi abuela le queda Bien rico el de salsa verde Déjame Pero para qué quiere ella güey Espérate Oye Güey Pero no Muchas gracias güey Güey Compadre me puedes ayudar Con los platitos de allá por favor Para llevármelos al carro Y ya está compadre Muchísimas gracias por la invitación Ahorita regreso Ahorita regreso por los salsas Güey Güey Yo según iba a intentar hacer dieta Pero esos postres Madre mía Me volaron el paladar Y pues bueno Queremos agradecerle a Chefcito Y a sus 30 amigos Del equipo de producción Que la neta se la rifan Los queremos a todos Y a todo el público Que pasen unas felices fiestas Y que Dios los bendiga siempre Gracias por invitarnos Chefcito Te queremos Bye Besos Estuvo súper rica Toda la comida Como siempre La verdad Muchas gracias Isa y a todo su equipo Por la hermosa experiencia Este La verdad estoy muy agradecida Porque siempre me toman en cuenta Los quiero mucho Y espero que algún día Todos ustedes puedan probar Un platillo de Isa Nomás me faltó el postre Que es lo más importante para mí Pero ahorita Ya lo estoy viendo Ahí le eché el ojo Y me voy a llevar un poquito Para mi casa Pero gracias ¿Ya viste lo que está en el baño? ¿Qué pasó? ¿Ya lo viste? No Ven O sea Ven lo que tienen No mames ¿Cómo pusieron eso ahí? ¿Eso se puede cagar? ¿Qué es eso? Es chicharrón ¿Verdad? ¿Qué hicieron? No No es Uy Límpialo tú Ya está la foto Tres Dos Uno Ya está ¡Vamos! Ya está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Te la lavas! ¡Te la lavas! ¡Adiós! ¡A luego! ¡Buenito! Mucho gusto Mucho gusto Gracias 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 Es un placer Gracias Gracias Oye Gracias por tu chorizo Pero Pero ya me voy Oigan Y los platos ¡Hay limpios! ¡Puta ma! Muchas gracias por habernos invitado La neta Nos la pasamos bien chido Como siempre Y pues Feliz Navidad a todos También a ese perrito Que está ahí Y a ustedes también Isa Muchas gracias Todo el equipo también Los TQM Aquí llega el final De este video Tan hermoso Y tan bonito Espero que les haya gustado Esta mezcla Tan rara Pero a la vez Que toma mucho sentido De pues Sus influencers Tiktokers Streamers favoritos Muchas gracias A todos los que vinieron Se les agradece De corazón Espero que les haya gustado Y también Agradecimiento A la Ramos Por patrocinarse Este carrito de chicharrón Y también la carne A Marta del Hoyo Por prestar el espacio Para hacer esta reunión posible A los que no pudieron venir No se apuren Los perdono Pero los espero El próximo año Que va a estar Aún más chido No me queda nada más Que desearles Un feliz año nuevo Felices próximas fiestas Y nos vemos En una próxima receta Amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!